The Weekend irá a los premios Grammy con Selena Gomez. Así lo ha confirmado el portal TMZ, tras filtrarse que el equipo del cantante canadiense se lo habría comunicado a la organización de los galardones. Mientras los tortolitos de moda apuran sus días de descanso y turismo en Europa, desde Estados Unidos aumentan los rumores sobre los rostros que desfilarán por la alfombra roja. El medio digital lanzaba la confirmación de la presencia de la pareja en Los Ángeles el próximo 12 de febrero. Aunque todavía no está confirmado, si harán el paseillo ante las cámaras de manera conjunta. Lo que sí adelanta el portal es que el entorno del músico de 26 años había contactado con la empresa que se encarga de la fiesta la noche antes de la ceremonia, para confirmar que la presencia de la cantante como su acompañante. Algo que no sabemos cómo sentará a Justin Bieber. Y es que después de que el cantante afirmase que la música de The Weekend no le gustaba, recientemente confirmó que no asistirá a los premios Grammy, ya que considera que no son relevantes para los artistas jóvenes. Pero quién sabe, quizás ahora que Selena y The Weekend van juntos a la gala, Justin se piense mejor su asistencia. Sea como fuere, el exnovio de Bella Hadid será uno de los protagonistas de la noche por partida doble. Y es que el ganador de dos Grammy el pasado 2016 actuará en directo tal y como confirmó The Recording Academy hace unos meses.